Churros, churros, ¿saben quién? Lenin, Lenin o Flavio, Flavio. Espera quién, ahí está, 1, 1, la intentan a 3, ¡caya! Y viene el número 8, de Emisora de Vega. Hasta el otro lado intentan a 3, ¡caya! Y viene el 3, el chino, el chino con el balón. Y viene a la mano, bonito, guío, el chino, ¡ay! Y viene el equipo de Ciudad de Vega. El número 1, Marvin. Ah, un saludo para San Sebastián, mi cantanuta, también nos visita. Saludos para ellos. Ya se acabaron las cervezas. Y viene el 5-2, les dijo la Ciudad de Vega, quienes patrocinan la Coppina de Deportes, Camino de Deportes de la Sala de la Baca. Un saludo para él. Y viene el equipo de Ciudad de Vega, Ciudad de Vega. Y le da a 3, 5, poco. Churros recupera. Y sale la velocidad con otra, la pierna. Y viene una mente, mal, y... Y así, mal, y tira. Tira y caña, y... Ahí está, Odo. Otra, por el balón. Flavio, Flavio. Se espera. En contra Churros. Churros, Churros, juega. Churros, no nada. Pero ahí está, Benny. Recupera, Ramón, no pierde. Y ahí viene el equipo de... Solada de Vega. Solada de Vega, porque... Máfila, máfila. Máfila, número uno, abre para... El número 2, Eddy. Y el número 5, tira, no consigue. Y un bonito paso de Churros, solito. Consigue. Dos puntos más y el marcador está 6 a 4. Ya llegaron las cervezas. Y viene, el equipo de Solada de Vega. El de nuestro, el surdo. El surdo, ¿con quién? Con Eddy. Eddy, que intenta, regresa y caña. Pero ya no se le van a tirar. Me iba a ser larguísimo. Ven, Chino, la recupera. Ven, Chino, mira, mira. Este es el posoto de un aplauso más. Y viene, el equipo de... Solada de Vega, Eddy, Eddy con el balón, abre. Para el número 8, el número 8. Y viene, el surdo, el equipo de recupera el balón. Y viene, Chino, se le va a dar el rote. Salve con el, ¿qué tiene? ¡Cállate, cállate, cállate! Viene. Y viene el balón. Y viene nuevamente, Carlos. Carlos con el balón. Solada de Vega. Un tiro que falla, pero el mismo lo recupera. Solo tira, lo sigue. En el rebote. Ahí está Osma, que sale la velocidad Osma. Se prenda, encuentra bien. Su primer... Y el equipo de Villasura de Vega. De camino al deporte. De hecho, de Moacatá, tiene los deportes. Y el surdo, el surdo, el surdo, el surdo. Vuela, el surdo, lo consigue. Y en el rebote, el chino. Muy bien, el chino, presiona la pinta. Recompina el número de este. Juega con quien? Ah, el Carlos. Y el número 12, tira, lo consigue. En la cama, ¿quién? En la cama, ¿quién? En la cama, ¿quién? Busca la pantalla. ¿Con quién? Con otra tira. Regálenme, no. Él no da tanto. Carlos. Carlos la pierde. Con el cuerpo, otra. Otra tira. Y yo, el segundo semente. Venga, tenemos. El marcador gasta 11 a 8. Y viene el equipo de Zola de Vieja. El número 12. El número 12. Con quien? Y la excepción. Y viene el chino. Sigue con quien con Osmar. Osmar, se encabrera. Osmar, se la ataca. Y ya. Les reclamamos que el perdedor quedaría en cuanto a lo ya. Se creería su premio. El ganador le entraría a la premiación. El número 5. Carlos. Osmar, se la ataca. Y viene el equipo de Zola. El chino. Un minuto por cincuenta. Y viene el chino. Con quien no. Levin. Levin se trena. Intenta detrás de él en España. Le recupera a él. Y viene él y la velocidad. Edi. Y la. Un minuto por treinta segundos. Y viene el equipo de Tempos. Primer tiempo. Tempos. Labio con el balón. Labio. Y viene además el chino. Tira. Y ahora sí. Y viene el equipo de Zola de Vieja. Y en Zola de Vieja. Así que ya no. Y consigue la cara. Un minuto por jugar. Un minuto. Viene el planito. Espera que se estábamos. Voy a con el chino. El chino. Va a entrar no. Esta línea. Y viene y viene a la masa. Vení. Treinta y tres segundos. Y viene el número ocho. El segundo. El número doce. Tira. Vaya. Recupera el chino. Doce segundos. Y viene. El número doce. El número doce. El número doce. Y viene el chino. El número doce. ¡Vaya lo vengo! Y viene el chino. El chino. El número doce. Voy a con el problema. Hasta el otro lado. Está Lenin. Lenin. Me encuentro muy bien. Lenin. El sudo. Y viene. El sudo. Nuevamente. El sudo. Encuentra el número doce. El número doce. El número doce. Quince, diecisiete. Ocho minutos. Puedo pegar. Y viene el chino. ¿Con quién? Con otra. Con la. Con la. Y se va a volar. Seguire. ¡Sai! Y va. Y va. Y viene el equipo de. Solo de la. El número doce. Contiene doce. El número doce. Edi. Píralo. Sigue. Rápido. Recupera. Y sale. Lulando rápido. Contiene. Lenin. Ataque lado. Lenin. Se va a ganar. Alón. Para el equipo. De su lado. Lenin. Que viene. Carlos. Carlos. Ataque lado. Viene. A lo parque. De carasolito. Malditos. Y le da la vuelta. El marcador. Diecisiete. Dieciocho. Le recordamos. Que el ganador. De la noche. Dijo. No clavo ropa. Y la de la plaga. Nada. Se mete. Sale. Ok. Ola. Ola. Rebueno. Intenta meterse. Y viene el equipo. Eso le delega. A defender esta. Tiene. Y. Con quien. Carlos. Carlos. Ataque lado. Intenta. Ataque lado. Nuevamente. Carlos. Ponte el número doce. Choco. Carlos. Se mete. Tira. Y. Mira. Recupera el número doce. De su lado. El marcador. A nuestro favor. Un punto. En la defensa. Viene. El equipo. Desde el puchino. Mira. Y. Con cada vez. De la ganasa. Y viene. El equipo. De su lado. Marquín. Con el vagón. Marquín. Marquín. De otro lado. Doble marca. Encuentra. De cara solo. Marquín. 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 Siguiente partido El llamador está aquí contra Gokopan Bien El chino se frena Lábio Lábio Se frena Se frena Se ve la fila No lo sigue Viviendo en el equipo de él Sobre de BN Joramos en el área Carlos El número doce Busca a quien Encuentra el zurdo El zurdo El zurdo El zurdo Abre Deja la zona El Y Y viene Mantén Tiene el rey No consigue Claro Siguiente partido Chico ¿Por qué? Churros 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 Vaya Churros Churros Vaya Churros Churros Peque Y el tercero, sin luz, pero no va a meter. Aquí viene el juguete, el juguete, el juguete. Hola, cuando sigue, le dice. Salve. Salve, ¿cómo? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Le dice, ¿qué le dice? Le dice, ¿qué le dice? Atacarado. Abre el balón. Aquí, él dice, ¡ah, ve, 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 ve. El lag del lugar, vaya, y viene. Lenin, Lenin cu Y no veníamos allá. Eso nadie, solo navega, solo navega. Hay varios cinco, Carlos, Carlos. Son gente. No consigue, él, él, que tanta retene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!